Luego de la absolución del expresidente estadounidense Donald Trump por parte del Senado en el segundo juicio político que se adelantó en su contra, el exmandatario aseguró que su movimiento patriótico para hacer a Estados Unidos grande de nuevo acaba de empezar. Este anuncio se da prácticamente en paralelo con la más reciente encuesta de Gallup en los Estados Unidos en la que se le preguntó a los ciudadanos sobre si ven viable la conformación de un tercer partido político que marque una opción diferente respecto al partido republicano y al partido demócrata. Esta encuesta revela que el 62% de los estadounidenses considera que los partidos tradicionales están haciendo un trabajo mediocre en representación del pueblo americano y que están de acuerdo con la conformación de un tercer partido político. Solo el 33% de los encuestados considera que los dos partidos mayoritarios están haciendo un buen trabajo en representación de la sociedad. La encuesta también muestra que el partido demócrata le saca una ventaja de 11 puntos porcentuales en favorabilidad al partido republicano. Los demócratas tienen una imagen favorable del 48%, mientras que los republicanos apenas alcanzan el 37%. Ahora bien, dentro de los republicanos encuestados por Gallup, entre un 63% y un 70% están de acuerdo con favorecer a un tercer partido político, lo que indicaría que el voto de la derecha estadounidense podría fragmentarse de cara a las elecciones presidenciales del 2024 por dos motivos. Primero, los militantes republicanos están atravesando por una crisis de representatividad, no sienten que sus intereses están siendo defendidos por la élite del partido. Y segundo, Donald Trump ha dado a entender que está considerando hacer una decisión de sus bases y el partido republicano. Gallup también encontró que las bases del partido republicano están a favor de que este se mueva más a la derecha, el 40% quiere que el partido sea más conservador, el 34% que se mantenga igual y solo un 24% que se haga más moderado. Esta preferencia se mantiene en los independientes de inclinación republicana y el 36% quieren que el partido republicano se mueva más a la derecha y el 30% hacia el centro. Así las cosas, a pesar del bipartidismo que ha caracterizado históricamente a los Estados Unidos, todo parece estar dado para que surja un tercer partido con opciones reales de gobernar y que este sea dirigido por Donald Trump, quien está dando pasos en este sentido. ¿Creen que Trump conformará un nuevo movimiento y será candidato nuevamente en el 2024? Esa es una muy buena pregunta.